Para vencer en el mundial, debes de entregar Extrema tu experiencia de una forma bestial Encerrar al rival, salir a ganar Escalar puesto a puesto, llegar a la final Y debes de estar pendiente, respeta tu oponente Mira hacia adelante, no temas a la muerte Piensa en el futuro y mata el presente Demuestra con tu equipo quién es el más fuerte Ve que vuelve a un mundial con su propio equipo Demostrando que se puede y esto solo es el principio El origen anticipado de una gran leyenda Que se extiende por la grieta, pasos agigantados De lado a lado su bola se mueve Oriana preparada, perfecta, recolocada Dejan la grada callada Ellos se embaró mientras soa hacen tu base El gran XP que le enseñó cómo se hace De gustar con su zen, con soltura se desliza Si de brisa salta, se vive, no habrá sorpresa El fanático imbatido a par y regresa Con su destreza y ambición por naturaleza Holo, holo, saluden a su alteza real Desde top su riven flashea y elimina al rival Si juntos pulsean no podrás escapar Porque su objetivo son los cuartos de final En él le aparece, lleva manos a su team Penta kill para su team Condenando a CLG, GG Si el Fist de West Door se te anticipa Humillando a Dios Faker en su propia línea Esto es el mundial, no se permiten errores A Londres solo ganan y pasarán los mejores Nil fija y mata, no te escapas de su gym Guillotina noxiana de soa con Darius Salta, mata, aplasta, desgarra sus ilusiones No tengas piedad, no, no tendrás más opciones Origen a semifinales dando un repaso Europa se desmarca y cierra bocas a su paso Soldados rasos contra generales en semifinales Correa da lecciones, ve como humillar rivales De que vales que te escapes, soa con teleport Si Van y Walter destrozan la línea de bot Anishin, Anishin, no, te lo pedimos por favor Y nos cayó la boca cuando Salte demostró Unirse perfecto, pues juega con cualquier cosa Pero Corea no da tregua y con poco destroza Jugar bien no es suficiente contra ese KT Su estrategia es perfecta y de máximo nivel Fanatic se desinfla como un globo ante play Saltando con calista maestría en cada play No dejes que Smith tenga acceso a su Fiora Tu trágico final llegará antes de hora Como lo hace Hojin que al jugar enamora Y hace de su saco una máquina destructora Es ahora, ya estamos en la gran final Y solo los que ganan se les recordará Faker es un animal, todos bailan a su son El pianista tocando con exquisita precisión Vocación y sensación, tu decisión es crucial Replantea tu estrategia, sorprende al rival Corea contra Corea, espectáculo final Los mejores se pelean por el título mundial Batidas desenfrenadas con un único objetivo Destruir cada torre y los nexos enemigos Ese KT se adelanta esta vez bien de testigo Que en cada jugada le somete a su castigo Para vencer en el mundial, debes de entregar Extrema tu experiencia de una forma bestial Cerrar al rival, salir a ganar Escalar puesto a puesto, llegar a la final Y debes de estar pendiente, respeta tu oponente Mira hacia adelante, no temas a la muerte Piensa en el futuro y mata el presente Demuestra con tu equipo quién es el más fuerte Terminó el mundial Ese KT los campeones Próximo año Veremos quién gana Para vencer en el mundial, debes de entregar Extrema tu experiencia de una forma bestial Cerrar al rival, salir a ganar Escalar puesto a puesto, llegar a la final Debés de estar pendiente, respeta tu oponente Mira hacia adelante, no temas a la muerte Piensa en el futuro y mata el presente ¡Gracias!